Perder el tiempo Fue una de las frases que más escuché cuando empezaba este proyecto Sin embargo, mi gusto y mi pasión han dado el resultado de 4 años de vida A un gran sueño llamado Viva la Fat Mark Una marca de streetwear ¿Perder el tiempo? No, yo invierto cada segundo que tengo Soy Gabriel Ponce Y esto es Viva la Fat Mark